No es tan fácil perderse en las calles del miedo No me sueltes la mano, la mano Mi casa es un desastre sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañándote Arriba morocha, nadie está muerto Vamos a fingar esta vida maneja Un ramo de sueños Avante morocha, no nos llueve tanto No tires la toalla hasta los más mantos Arriba morocha, avante morocha No tires la toalla hasta los más mantos No tires la toalla hasta los más mantos Para enviarnos mensajes, si nos están escuchando a través de la 96.7 FM La Cigarra, es 387-474-0707. Insisto, 387-474-0707. Y si nos están viendo por televisión, habrán visto que en el Zócalo dice 387-474-0707. Estoy acompañado en esta oportunidad por el señor Moisés Cos. ¿Cómo le va, Moisés? Buenas noches. Por eso somos compañeros, porque lo acompaño. Sí, claro, por supuesto. Y co-conductores, somos co-conductores en esto. Cos-conductores, sí. Cos-conductor, muy bien, muy bien. Bien, todo en orden, la verdad. Así es. Y el señor Federico Rolando Aguirre. Así es, así es. No me confundan con otro Rolando. El Rolando Malo, yo soy el Rolando Bueno. No, no. El Rolando Malo es Rolando Graña. Ah, cierto. Sí, sí, sí. La otra vez vi un video que Rolando Graña le dice unas cosas a la nata, imperdible, pero que no se pueden reproducir, no se pueden pasar en este horario de protección al menor. Al menor. Podemos ponerle un pi... Como este programa es un programa que a veces no sigue las reglas, a pesar que estamos en el horario de protección al menor, me animo a pedirle al camarógrafo que enfoque al invitado que tenemos hoy. Invitado. Bien, ahí está el invitado. ¿Está autorizado a declarar? Por supuesto. En carácter de invitado. Le agradezco que me hayan invitado. Saludo a su distinguida audiencia. Muy bien. En este programa no se cobran las notas, le quiero decir. Entonces que me devuelvan la guisa. ¿En serio? Entonces que me devuelvan la plata, porque yo ya pagué. Que nadie le intente cobrar ahí abajo. No, llame, 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 me atajaron ya. Ya lo atajaron, muy bien. ¿Qué va a ser? Hoy estuvo Cristina Fernández, en esto, ¿cuándo fue? Ayer. Ayer estuvo Cristina Fernández, perdón, recorriendo el hospital materno infantil de La Matanza. Recordemos que La Matanza es parte de la tercera sección electoral, que junto con la primera sección electoral, tienen 8.900.000 votos. Solamente La Matanza tiene un millón de votos. Allí hay aproximadamente unas 1.600 villas, conocidas como villas de emergencia, o sea, personas que viven en situaciones donde los servicios básicos aún están siendo insatisfechos. Eso es lo que se conoce como el conurbano bonaerense. Es el 70% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo Cristina Fernández. Ahí es donde todos advierten que la figura de Cristina es muy importante y que la gente la recibe con mucho cariño. Veamos a ver si es verdad, en este caso, en el hospital materno infantil de La Matanza. Esta fue la pista en la que era una habitación de la habitación de la habitación. Gracias. Hola. Hola. Hola Cristina. Ah. No se mueve. Hola Cristina. Hola. ¡Vamos, vamos, vamos! que no pueden llegar a fin de mes que no tienen como mantener a la familia que no están consiguiendo trabajo y justamente la gente se termina enfermando porque se pierden los derechos básicos que estamos teniendo como trabajo, salud, casa una de las principales cosas que para poder garantizar la salud de la gente no están dando los nombramientos faltan muchísimos profesionales faltan psicólogos, faltan psiquiatras nombrados faltan médicos cirujanos vasculares neurocirujanos falta mucho personal de enfermería que son los que colaboran muchísimo digamos para la asistencia y justamente en San Martín una de las cosas que se dio fue que en los últimos meses de tu gestión por los fondos Profide se construyó una nueva guardia para el hospital que es un hospital impersonal donde viene muchísima gente y ahora no se está pudiendo inaugurar porque está vacía no tenemos gente no damos abasto ni siquiera para cubrir la guardia vieja que tenemos y poder dar respuesta y lo que estaban queriendo era inaugurar una guardia vacía sin gente y bueno los trabajadores nos estamos oponiendo para sostener de que vengan los nombramientos los insumos, la paratología porque si no es una fachada vacía de contenido yo soy del hospital de niños de San Justo nos llama la atención la cantidad de chicos que están ingresando con intentos de suicidio chicos de qué edad de 12 tuvimos el otro día 14, 15 años sí sí es algo que está cambiando eso la violencia intrafamiliar los abusos ha cambiado la pediatría para nosotros bueno esto que cuenta Romina de residentes y de profesionales que están preparados para curar el cuerpo para operar pero no están preparados para darle una respuesta a una tragedia económica y a una tragedia social como la que se está viviendo porque estamos viviendo una verdadera tragedia económica y social por eso quería hoy estar aquí con ustedes escucharlos desde Moreno San Martín pero en fin la provincia y en definitiva sí es la provincia y la Argentina no tengan dudas porque esto es así siempre fue así así que nada agradecerles y mucha fuerza y mucha unidad además para para ayudar a la gente para contenerla y también para organizarla gracias ustedes lo acaban de ver la recepción ha sido cálida cariñosa sentida desde el corazón por eso ayer mencionaba yo que la gente todos nosotros vamos a tener que votar más que con el bolsillo vamos a tener que votar con el corazón en estas elecciones un espacio para consolidar las listas que creemos que nos tienen que llevar a la victoria que no es la victoria en definitiva ni de una persona ni de una idea ni de un conjunto de ciudadanos sino es la victoria de cada uno es la victoria para frenar el ajuste abrumador que está desarrollando Mauricio Macri sobre toda la población argentina Moisés no llega un funcionario a visitar un hospital llega alguien que no puede representa digamos en este caso por ahí el sentir popular y se notan las miradas las imágenes gestuales de la gente o sea cuestión de ver a a una líder natural a una persona que ha mejorado la calidad de vida de la gente es increíble en las imágenes vos podés mentir con cualquier cosa pero cómo miran los médicos los pacientes los enfermeros ese hospital que fue beneficiado lógicamente o esa zona que fue beneficiada en los últimos 12 años es impresionante eso es lo que no se puede digamos dudar en ese sentido mensajes que hablan también del tema muy emotivo es el recibimiento del pueblo a Cristina Kirchner no puede caminar sola porque el pueblo la sigue para abrazarla y besarla vamos todavía esto lo dice la profesora Jenny Pérez Zamora el invitado quiere opinar si no 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 tengo dudas de que ella será así recibida siempre y en todos lugares porque me pasa cada vez que voy yo a algún barrio o a cualquier reunión en la ciudad todos anhelan el regreso de Cristina y todos preguntan vendrá a Salta a propósito a propósito estuvo usted en 20 de junio estuvimos hablando ayer de eso y tenemos algunas imágenes si quiere las compartimos con la audiencia y usted nos va comentando como como fue el sistema era fácil un par de ahí estoy yo con Abel Moya candidato a intendente de la lista a concejal a concejal perdón de la lista Avanti Morocha ahí estoy charlando con las vecinas esta es la almacenera que les convidó Gaseosa y que además pidió que vuelva Cristina nos convidó con Gaseosa y todo así que realmente es muy cómodo ahí se ven las calles como es este lugar allí hace el fondo los cerros ahí está la cerámica acá estoy hablando con un señor y su familia este señor vive muy cerca de lo que es la cerámica al verde y tiene las consecuencias obviamente de eso pero además hay lugares en donde Federico Aguirre que nos seguía para filmarnos en una moto esta es una señora que se cruzó con su nieto Federico Aguirre que andaba con la moto detrás nuestro hubo un momento que lo perdimos porque por donde nosotros caminábamos no podían pasar ni siquiera las motos exactamente y apenas se puede circular había pasto agua barro había zanjas y ahí están construidas las casas esta señora acá ve a casar en la gente cuando nos ve llegar nos saluda amablemente con mucha cordialidad la charla no hemos recibido ninguna agresión ni nada por el destino sino todo lo contrario le dejamos nuestro folletín hablábamos hablábamos de Cristina hablábamos de la situación actual ya estamos otra vez en el mismo lugar pero tengo otras otras imágenes este bueno aquí donde me preguntan por Cristina me preguntan sobre lo que vamos a hacer y demás ahora estoy impresionado por otra razón a ver en estas últimas 48 horas he escuchado a los candidatos del gobierno de Salta que se han convertido en antimacristas a muerte y que pregonan prácticamente lo mismo que pregonamos nosotros están aplicando el confusionismo absoluto hace un rato lo escuchaba uno de ellos hablar sobre dos o tres de los proyectos que nosotros tenemos para la Salta que se viene la idea de que en los últimos dos años del gobierno de Urtubey no nos dediquemos a ponerle trabas al gobierno porque no va a ser necesario sino que nos dediquemos a programar la provincia que viene desde el 19 en adelante claro entonces ahí tenemos que hacer las leyes para que esto quede claramente en marcha y ahora todos esos proyectos los están tomando los candidatos del gobierno en el caso del otro grupo el grupo de Romero y de Gustavo Sainz no es así porque ellos siguen los lineamientos del gobierno nacional y entonces bueno ahí está la cuestión el señor anticipó en algún momento también esta salida si se quiere del macrismo a través de su propio diario y todo eso son críticos ahora sin embargo bueno tiene una hija que está relacionada directamente con la funcionaria del Estado Nacional exactamente por eso candidata y funcionaria del Estado Nacional hay mucha bronca con eso hoy lo echaron del convenio que tenía definitivamente al Canillita Moya hoy era un parte de la planta de personal contratado del gobierno de la provincia porque ellos lo habían contratado para que no hable en favor de Cristina es lo mismo que hicieron con José Vilariño lo contrataron para que no hable a favor de Cristina cuando hablaron a favor de Cristina de alguna manera ¡pum! lo echaron es un poco burdo ¿no? o sea ahora con el caso de 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 y bueno es que yo creo que lo habían contratado para que los asesores para que los relacionen y ahora aprovecharon para decir que era un vago y esas cosas pero es muy grosero que un gobierno contrate personas que cuando electoralmente se sostienen en el mismo lugar que estaban el día que los contrataron porque no es que los que cambiaron fueron por ejemplo Moya o por ejemplo Vilariño no los que cambiaron fueron los del propio gobierno así es y entonces es absurdo que en ese momento los echen ¿no? sí, sí es muy muy feo muy dificultoso de entender y es muy desgraciado porque esto está ensuciando una campaña que está limpia por todos lados que no tiene agresiones entre los candidatos que podemos tranquilamente cada uno de nosotros ejercer nuestro derecho a ser elegidos que es un derecho constitucional así como la gente tiene derecho a elegir y bueno está todo bien pero los nervios la desesperación y es muy fácil de entender es muy fácil de entender el gobierno estaba viéndose muy solo no tenía el gobierno nacional ya apareció el gobierno nacional apareció le achicó el déficit que tiene la provincia desde que Pablo Cossiner anunció que iban a votar por el desafuero de De Vido desde el bloque pero parece que se le partió el bloque a Cossiner como le dicen en Buenos Aires ya aclaró Cossiner que va a haber algunos que van a votar de acuerdo a su conciencia o sea que él no es una cosa muy rara ¿cómo vota Cossiner? Bueno y justamente Cossiner había advertido eso que ellos iban a votar por convicción se pidió la autorización para un nuevo endeudamiento ante una situación de quiebre económico esto salió en el boletín oficial con un decreto se armó un lío interno impresionante y aparecieron 270 millones extra del gobierno nacional para equiparar yo me alegro porque tengo que entender que no todo va a ir a parar la campaña que gran parte de eso va a ir a parar la gente entonces me alegro por eso pero tampoco tienen el municipio que tanto tuvieron en otros tiempos y que a esta hora estarían repartiendo los colchones y todo que hacían en otros tiempos y que ahora lo está haciendo Gustavo Sáenz entonces eso eso los tiene muy o sea están perdiendo ¿sabes qué cosa? insólitamente están perdiendo territorio siendo nada menos que el gobierno de la provincia pierde territorio y se han quedado en los administrativos y los intendentes del interior no le están dando cabida están cuidando su quinta y su territorio hay una encuesta que habla del 54% de aceptación al retorno del kirchnerismo en el interior de la provincia y eso los tiene la mano claro pero es un problema que deben entender deben entender si la gente quiere el kirchnerismo es porque Urtubey lo practicó resulta que ahora Urtubey quiere castigar a los que hacen lo que él pregonó y promovió durante 8 años y aparte es una cuestión histérica nos dijeron durante 8 años que era lo mejor del mundo y de golpe cuando nosotros convencidos decimos si es verdad es lo mejor del mundo no pero ahora es lo peor eso se llama ciclotimia política a la miércoles duele mucho eso pero trae que consecuencias trae eso la desorientación del electorado porque el electorado no sabe para donde ir y acá ya sabe para donde ir los candidatos de Cristina están en el frente ciudadano para la victoria con liave a la cabeza claro no no me estaba refiriendo al electorado que en algún momento fue dirigido o conducido podríamos poner esta palabra entre comillas por el gobernador de la provincia ese ciudadano ya sabe que el gobernador es complicado en cuanto a su orientación política porque un día está con el kirchnerismo y al otro día está fuera del kirchnerismo la encuesta que yo manejé le da al frente ciudadano para la victoria dos diputados nacionales o sea es una encuesta y no voy a decir quién va segundo podríamos decir que es una encuesta que de alguna manera está relacionada directamente con la primera encuesta online que salió en el sitio informate salta y en capital se acuerdan que informate salta daba esa cuenta el doble prácticamente de los votantes votaban por la opción de Leavi como diputado nacional respecto a la segunda opción en capital el 35% está con el frente ciudadano para la victoria le estoy tirando números que nadie lo está tirando absolutamente y por eso digo por eso digo si en capital eso lo habíamos advertido nosotros es un número muy alto para capital lo habíamos mencionado porque acá indudablemente peleamos contra el gobierno provincial peleamos en el sentido de la presencia la confrontación política y también peleamos contra el gobierno municipal con la presencia claro y en definitiva ya lo dijimos desde aquí el gobierno provincial y el gobierno municipal son parte del frente macrista en Salta entonces al ser al estar tan diversificada la oferta macrista es perjudicial para ellos mismos ahora después de que termine este programa a las 9 de la noche voy a ir a la rotonda de la llamada de San Pablo a la rotonda de San Pablo y voy a retirar los carteles tanto el mío como el de Eliavi porque la municipalidad me ha dicho que va a retirar todos los carteles de esa rotonda solamente de esa rotonda porque me estuvieron preguntando me dijo esa algunos candidatos me estuvieron preguntando eso me dijo esa yo voy a ir espero dos cosas que no va a ser cosa que sea solo los carteles nuestros y espero también otra cosa que reflexionen un poco claro porque tienen que tratar de no meter mano en algo que está funcionando bien políticamente lo electoral está funcionando civilizadamente con mucha calidad institucional y que nadie meta mano a hacer cosas que después redundan en confrontación podríamos decir entonces que se está desarrollando con normalidad yo lo voy a ir a retirar personalmente yo le voy a pedir a alguno de ustedes si me puede acompañar para sacar la foto bien para que veamos que yo estoy retirando el cartel esta noche estamos estamos entonces siendo siendo partícipes siendo partícipes de un acuerdo este social que en este tiempo electoral a mí la municipalidad me informa y yo voy y cumplo claro mañana a esta hora ustedes sabrán decir si se ha producido ahora bien ahora bien yo creo que los funcionarios municipales si tienen esa manda deberían cumplirla pero respetando los carteles o sea que quiero decir con esto que al retirarlos los retiren con cuidado y que inmediatamente después la municipalidad de haber retirado un cartel le avise a cada uno de los precandidatos que ha colocado el cartel ahí a donde están para que los vaya a retirar porque si no yo como tengo ciertos temores porque si no sería le voy a explicar yo tengo dos problemas tengo temor de que no los traten bien no tengo plata para carteles así es porque nosotros lo pagamos de nuestro peculio eso y del peculio de todos los amigos pero con nombre apellido y firma que pueden colaborar con nosotros entonces ese funcionario que seguramente está notificando un funcionario del área de control me imagino que es no no sé a mí me llamó gente de más autoridad bueno hoy hoy me hablaron de es el control comercial y además es alguien que es candidato al pro candidato al pro bueno está bien puede serlo para mí no me molesta que sea candidato pero él notifica el colectivo carteles el colectivo 3A pero lo que me molesta es que no no empiojemos la campaña que no generemos conflictividad social donde no hay en momentos en que no existe esa conflictividad hoy escuché a un candidato y lo voy a tener que escrachar públicamente porque hay cosas que son me sobrepasan me sobrepasan un candidato dijo yo no tengo carteles entonces el periodista le dice discúlpeme señor Valenzuela he visto carteles suyos por todos lados gigantografías contesta el candidato sí pero yo no tengo nada que ver lo pusieron yo no yo no son míos primero eso y después dijo yo no los puse los candidatos que me llevan a mí en las listas digamos pusieron mi imagen pero yo no tengo nada que ver entiende no o sea reconoce que hay alguien por detrás usted sabe lo que valen esos carteles claro hay alguien por detrás que está poniendo los carteles yo no los puse dijo yo no tengo un peso para tipo de campaña es insólito los burdos los burdos un cartel un cartel de eso debe estar en torno a los 40.000 45.000 pesos con la estructura y todo estaría superando eso estaríamos arriba de los 50.000 pesos eso conlleva una colocación especial digamos que son criatografía un solo cartel de eso yo tengo uno fui a una playa de estacionamiento yo tengo uno en marcha que me lo han donado y tengo las personas que lo donaron y ellos tienen las facturas donde han pagado o sea cuidado eso ¿no? pero ¿qué iba a decir? no quería entender que su sector su línea interna digamos del oficialismo que representa Valenzuela no tiene recursos que en realidad la otra lista la que lleva Biela con Godoy si tiene ahí va yo precisamente ahí está ahí va yo precisamente esta es la pelea de ellos que los está destrozando internamente ahí va yo precisamente esta es la pelea que los está destrozando internamente y quiero y quiero por favor poner un poquito de orden porque usted parece que me está haciendo un golpe de estado mire si no le gusta me voy no 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 se vaya no se me vaya no se me vaya pero no no empiece por favor a dar lugar a su hijo a amenazarme después lo voy a mandar a mi hijo a amenazarlo a usted no voy a mandar a su hijo a amenazarlo a usted no no me confunda más me está volviendo loco porque mi hijo aparte mi hijo se llama como me llamo yo bueno pongámosle seriedad al tema estuve perdón perdón antes porque quiero relacionar con lo que decía Moisés estuve en el centro haciendo trámites fui a una playa de estacionamiento que está en la España España una cuadra de la plaza no se imaginan la cantidad de carteles que me encontré de biela la folletería que me encontré de biela no debe ser de ello el predio sí pero no en serio no en chiste por supuesto siempre fue un lugar que le hizo propaganda y de hecho estaciona las camionetas o debe ser gente muy enferma el doctor claro el doctor sanador un candidato médico no dice médico y abajo dice tu sanador eso claro sí tu sanador al final es mano chanta no no es un sanador pero muchísimos carteles tiene el sanador biela bueno biela es digamos encabeza si se quiere el mercado inmobiliario en Salta uno lo que encabeza biela y Cervera son los que encabeza el mercado inmobiliario en Salta bueno pero si uno es buenísima también ahora ya que estamos yo le digo una cosa cuando nosotros inauguramos nuestra radio en el año 2009 hubo una campaña política en ese momento y el hermano de biela me pidió que yo hiciera una campaña en favor de su inmobiliaria para imponer el nombre del hermano ajá y lo hicimos están los antecedentes nunca me lo pagaron bueno son cosas que pasan también vi esta mañana perdón Federico también vi esta mañana tiene que esperes desde el año 2009 qué bueno vi una foto qué tipo de sentido por Dios no sé si la vieron ustedes una foto buenísima donde está el indio Godoy de un lado y el doctor Sanador Biela del otro claro pero las fotos no fueron son fotos armadas montadas pero hay que ver la cara de Godoy esa foto miren la cara sí sí pero esa foto puesta al lado de la cara de Biela está diciéndole algo a Biela vean ustedes a lo que me refiero yo soy muy amigo de Godoy y me siento muy cercano a él en muchas cosas en la Oetario y en demás y creo que le vendió el alma al diablo bueno acá me lo dijo toda persona que le vende el alma al diablo no duerme tranquilo de noche acá me lo dijo el porque el diablo le tironea las patitas el precandidato a concejal Horacio el gaucho comparada porque después lo vi vestido gaucho también en cartela comparada me dijo bueno cuando yo le dije comparada de gaucho comparada de gaucho qué pasa con Biela ahí porque nosotros estamos con Godoy qué sé yo y el justicialismo el panónimo qué pasa con Biela y medio fue como que Ruggeri le entró al número 9 en los tobillos y me dice bueno que voten a cualquiera nosotros queremos que voten a Godoy arriba que voten a cualquiera así que me voten a mí y que lo voten a Godoy bueno eso es lo que está pasando en el Frente Unido de Revolución porque alguien me dijo muy seriamente vamos a ver ahora a Godoy qué hace ah bueno qué amenaza eso no pero no fue una amenaza para mí suena suena como amenaza como una ahora entonces vamos a ver qué hace no puedo contar más porque sería esa era una conversación confidencial censurado censurado Federico mensaje pero creo que se entiende vamos a ver qué es por qué ahora vamos a ver el que me dijo eso qué es lo que tiene hoy o deja de tener hoy Godoy para que alguien diga vamos a ver qué hace Godoy está muy mal la cosa interna nosotros tenemos la conducción de Cristina nosotros vamos con el oso Llave vamos con Guaya vamos fácil van timorochas con Abel Moya por todos lados saludamos a la gente charlamos me encontré con un ahijado de Cristina Fernández un chiste lo que digo en la miseria total por supuesto porque esa institucionalidad es falsa le pregunté al señor usted fue a Buenos Aires no, no el gobernador fue ¿qué gobernador? ¿cómo usted? el gobernador si él fue le dieron un papel donde dice que es ahijado y le van a dar una beca para cuando estudie el colegio secundario ¿y cuántos años tenía el niño? y tendría dos ocho ¿cuántos? tres años hasta el colegio secundario por lo menos pasan diez imagínense diez años y hacen esas cosas con la gente la política y hacen esas cosas yo por lo menos no voy a caer en eso para nada mensaje Federico bravo gordito dice el mensaje avanti fue te aprecio se referirá a quien no sé no sé quién te aprecio y te respeto mucho gracias esto lo dice Coco Fernández y su familia mira usted el mensaje dice otro buenas che estuve con Fernández el otro día ¿cómo se llama el Chango? que estaba de periodista en la en prensa de Casa de Gobierno de la legislatura si de Calleco no es conocido bueno si me está escuchando quiero conectarme con él así que quedamos y me perdí Roberto el camionero nos manda un mensaje hola a toda la muchachada porfa una consulta yo dejé caer el plan del auto en la décima cuota ¿puedo recuperar mi plato? tengo que esperar los cinco años se pregunta vamos todavía porque están con miedo porque la peleamos de punta adelante Villazón un abrazo nos dice Roberto el camionero le recomiendo que vaya perdón vamos a responder a la pregunta que vaya a la Secretaría de Defensa del Consumidor y allí lo van a asesorar gratuitamente y le van a ayudar en la responden rápidamente responden rápidamente muy buena la atención tengo varios amigos colegas abogados no van a ir a Codelco no, no, no Secretaría de Defensa del Consumidor que queda en la calle España y Bolívar de un lado en la Belgrano o sea a la vuelta quedan otras dependencias del gobierno provincial capaz que termina usted regalando un camión sin darse cuenta en Codelco el que va a hacer el reclamo pierde el auto y Durán Cornejo se compra una nueva nueva te digo como el asunto vaya al de la provincia este programa me gusta porque es respetuoso no, yo le digo la verdad vamos a una tandita de mensajes y ya regresamos ¿qué mensaje? bueno, antes le damos otro mensaje pero me están invadiendo el invitado proscriban por favor proscriban al que se hace el conductor acá porque el conductor soy yo no, porque yo a mí me gusta me reencuentro bueno, entonces no venga más y quédese en su casa creo que es asombroso para personas con sueldos modestos escuchar lo que cuestan los carteles y la publicidad así es así es Jorge dice es muy raro verlo de panelista y se ríe no, como que me gusta más es invitado ni siquiera panelista es invitado por eso se hace por eso se hace conductor acá no corresponde o sea no me van a pagar en el interior también gana Cristina pero la gente sabe que votamos a Leavi pero no los precandidatos de Cristina a los otros cargos gracias bueno, serán problemas que uno no puede meterse en eso porque no conocemos yo lo que les pido desde acá sí que voten por Leavi eso sí así es Jorge tengo tu edad soy Rosari Gassino Rosari Gassino milité en la UNE en los 60 y los 70 después de morir el general me afilié al PJ antes el dedo del general me bastaba antes el dedo del general me bastaba hoy si no salimos ya con los tapones de punta nos pasan por arriba ojo estamos muy in line en lo que va de las PASO la prueba más reciente es lo de los carteles ¿de dónde los sacamos? Increíble todo eso de la plata puesta en la política ¿no? Sí Avanti Villazón dice otro de los mensajes otro que dice gracias por mostrar a Cristina y lo votaré a usted para poder votar a mi presidenta ¿sabe cómo se hace? se vota lista completa pone le va a salir el senador lo han dicho acá toca Guayar y después toca Villazón que aparece ahí ahí lo tenemos tenemos un video para mostrarle y con eso nos vamos a ir al corte ahí está el video explíquelo usted bueno esto es lo primero que va a ver usted con su dedito negro vota por categorías por categorías sí lo más difícil me tocó a mí vota por categorías ahí está tiene la opción votar por categorías entonces le van a aparecer los senadores los senadores precandidato a senador en algún lado está Guayar a la izquierda ahí está a la izquierda lo toca a Guayar no muerde así que no se hagan problema y le aparecen todos los candidatos a diputados provinciales y ahí toca Jorge Villazón ahí con eso empezamos ya a conformar la boleta tú ¿no? ¿es Leyva el que está votando? no, soy yo soy yo había poca luz y ahí le aparecen ahora después de votar al diputado provincial a concejales las opciones para concejales exacto elige usted la correspondiente siempre el celestín claro el celeste es nuestro cueste lo que cueste queremos el celeste elige el partido de la victoria en este caso porque quiere votar como por ejemplo quiere votar concejal a Moya a Moya y ahí lo apunta a Moya ¿lo vieron la Moya en la publicidad andando en bicicleta y haciendo sonar la corretita? ahora lo vemos ahora lo vamos a ver vamos al corte sí, sí veámoslo vamos ya regresamos El aire es nuestro Inicio de espacio publicitario El aire es nuestro Vos me conocés soy el candidato de Cristina en Salta compañanos con tu voto Avanti Morocha Avanti Morocha es la lista 602 Junto a Cristina Jorge Villasón Dictado Provincial Vos me conformes a Vos me tracking un poco Número A Vos me Vuelve a soñar con jugar en primera Ser una artista famosa O correr en Fórmula 1 Lo demás se hace realidad con nuestros préstamos Simula el tuyo en macro.com.ar barra préstamos Y solicitalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales Macro, tu banco cerca, siempre Pasemos un invierno sin gripe Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente ingripada Lavate frecuentemente las manos, conserva las uñas cortas Tapate la boca y nariz al toser o estornudar Y ventila los ambientes cerrados Si estás ingripado, quédate en casa hasta que estés sano Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento Tos intensa y persistente, no te automediques Concurrí al centro de salud más próximo Y seguí las instrucciones que te indiquen Infórmate llamando al 0800 777 72583 O por WhatsApp al 9463 2025 Gobierno de la provincia de Salta Estudio Jurídico Villasol Haga valer sus derechos Solicite su entrevista al 431 0316 ¡Yay! ¡Yay! Soy el candidato de Cristina para el Consejo Deliberante Acompáñanos con tu voz Avanti Morocha es la lista 652 Junto a Cristina, Abel Moya, el canillita concejal ¡Suscríbete al canal! El aire es nuestro El aire es nuestro Estamos de regreso, efectivamente Así es Me agarraron medio... No estaba preparado Mensaje, Federico, mensaje Hola Jorge, ¿no estabas preso? Andabas de parrana No estaba muerto Estaba de parranda ¿Qué me dice de su gobernador Que pone plata para comprar una plaza Para que juegue salta, básquet En una liga Y no pone plata para los niños desnutridos Por eso, Avanti Morocha a ganar Que no te censuren de nuevo Vamos a ganar Si el gobernador pone plata y compra una plaza Usted no compre un buzón Vote a Villazón Muy bien Buenas noches, don Jorge Soy Hugo El pueblo argentino necesita gente como usted La Argentina sería muy diferente Fuerza, Jorge Usted puede y tiene el apoyo salteño Buenas noches Dice este mensaje Otro que dice Jorge Los macristas Quieren hacer con De Vido Lo mismo que hicieron con Capellán Esto lo dice Ana Otro que dice Y que después quedó demostrado Que estuvo mal echado Porque no había culpabilidad Así es Bien Hola doctor Emiliano A tu papá lo voto Mi familia y yo Somos muchos Gracias Dice el mensaje Muchas gracias Otro que dice Basta de sutilezas Digan por favor ¿Quién presionó para limpiar a Jorge De la pantalla del 10? Hoy vi a Martín Grande feliz Conduciendo su programa Martín tiene coronita Saludos Sí Lo mismo va a pasar con los carteles Lo voy anticipando eso Otro que dice Todos son patria Leavi, Guaya, Villazón y Moya Otro de los mensajes Vamos a volver Dice Soy Celina Aguante Villazón Cuenta con mi voto Aguante CFK Nosotros decimos Vamos a volver Algunos de otras listas Tendrían que decir Vamos a devolver No estaría mal Villazón resulta que en Canal 13 El hijo de Leuco Decía que la suba estrepitosa del dólar Era culpa de Cristina Porque los organismos internacionales No le daban el nivel de país emergente A la Argentina Porque estaban preocupados De que vuelva el populismo Ya que Cristina Tiene mucha intención de voto Y si esos organismos Hacen eso Es un motivo más Para votar por Cristina Por supuesto Sí Hoy alguien Que es adicto A recuperación Bueno Como dice él Nunca me voy a curar Siempre hay que controlar esto Siempre tiene el problema Me hablaba La Argentina está como yo En mi peor momento Porque tomaba cocaína Y me levantaba Tomaba otro tipo de droga Marihuana Y bajaba Y digo Eso está pasando En el mercado financiero Pero al revés Dice Sube el dólar Y al mismo tiempo Sube la tasa de interés Dice una cosa muy loca Esto va a explotar En cualquier momento Es una sobredosis Porque si no La tasa de interés Pierde interés Y las grandes inversiones Del EBAC Y todo eso No aparece Entonces Tienen que hacer Ese doble juego perverso Tremendo Que puede llevar La cosa A niveles únicos Porque El dólar Tiene que subir Exactamente Como sube La inflación Y El Alevac O sea Las tasas de interés Tienen que subir Como sube la inflación Jorge Jorge ¿Por qué no nos comenta Un poco acerca De las propuestas Que componen Ese acuerdo ciudadano Participativo Que usted le quiere Llevar a la ciudadanía Yo quiero aclarar Son muchas las propuestas 48 Sí Hay algunas Muy interesantes Muy interesantes Y son las que van A ir preparando A la provincia Para salir De este esquema Que es del siglo XIX O sea De fines de 1800 Que es una economía Primarizada Esto Lo acabo de escuchar De un candidato Rutubey Pero acá En la puerta De la radio Y usted le entregó En la puerta De este canal No No, yo no sé ¿Usted le entregó Un folleto Donde están Sus 48 proyectos? Es un hombre Que está En el gobierno Desde el comienzo Digamos Ahora se Dicen eso Más Escuché decir Lo que nosotros Tenemos como proyecto Hay que poner En marcha Una vez por todas Los parques industriales Como tales Especialmente En el norte Increíble Yo Ahora escucho Que todos Coinciden Con un diagnóstico Que hasta hace unos días No funcionaba No existía Imagínese usted ¿Usted sabe cuánto paga? Emiliano Dígame la cifra exacta ¿Cuánto paga Un productor Cuando manda Una tonelada De soja Al exterior? ¿Cuánto le paga De impuesto Al gobierno? O sea La tasa De exportación El 35% Si no me equivoco No, no sé Puede ser Que me esté equivocando Pero me parece Que es eso Yo lo estuve pensando Si para mandar Una tonelada De soja ¿Usted se está Referiendo a la retención? Sí A las retenciones Bajaron un 5% Así que ahora está El 30% Si yo Ese 30% En vez de dárselo Al Estado Lo pongo En un fondo Fiduciario Para industrializar La soja Claro Incluso para el mercado Interno Sí, sí Y si no Y si no Para los mercados Aledaños Donde le podemos Mandar alimentación Pero ya lista Para ser ingerida Resulta que Es un sistema Primario nuestro No queda No queda nada Acá Y en el segundo día Que usted cobra el sueldo Ya mandó el 50% A las fábricas Del sur del país Entonces así No vamos a salir Nunca Bueno Tengo un conjunto De leyes Para eso Emiliano Y tenemos Leyes muy específicas Sobre temas de salud Tenemos todo Pero yo Estoy un poco Retraído En esa exposición O entrego Carlos Porque lo más importante De todo eso Es que tenemos Un desarrollo Necesario Profundo Fuerte De lo que es El norte grande En relación Con el psico sur En relación Con Chile En relación Con los países Vecinos Que junto Con las provincias Del norte argentino Podrían Prácticamente Constituirse En un nuevo país Un nuevo país Que tendría Dos salidas A los dos océanos Nada menos Entonces nosotros Vamos a trabajar Para eso Que eso se va a cumplir En dos años Para el próximo gobierno Pero por ahora Lo que yo prometo Es ser Un amigo Convertido En diputado Yo sé que esto Me va A significar Quizás Más allá De mis propias Posibilidades Físicas Pero lo voy a hacer A las 7 de la mañana Usted me va a tener En mi oficina De la Cámara De Diputados Con dos secretarios Que tendrán Nos ha sido Nos ha sido concedida Y demás Y estamos diciendo De las necesidades Urgentes De la gente Las necesidades Urgentes De la gente Yo voy a estar Todo el día Ahí en la Cámara Mensaje Federico Varios mensajes Que han llegado Leamos mensajes Si papá Estoy con vos Ya estoy en Salta Para lo que necesites Le dice a usted Otro hijo U otra hija Yo estas cosas Si papá Pero igual que no dijo Papito Porque ahí ya Es más grave Un mensaje Porque él antes Nos dijo Estoy llegando De Mendoza No puedo ir Al acto de mañana Ah alguien Que ya me venía A anunciar Exacto Bueno dale Llámame por teléfono Si Otro de los mensajes Adelante Don Villazón Lo votaremos Yo y mi familia Porque es fiel A sus principios Y no es traidor Ni panqueque Esto lo dice Marta Y su familia Muchas gracias Otro dice Antes Mi anhelo Era estrechar su mano Ahora mi anhelo Es estrechar su mano Y abrazarlo Adelante Esto lo dice Pedro Hay mucha gente Que me abraza Y yo siento Una conexión casi especial A mi me pasa lo mismo El día cuando llegamos Al acto Que llegamos tarde A Navarro Porque teníamos una tarea Me sentí Me sentí Paralizado sentimentalmente ¿Usted vio lo que pasó? Si, si, si A los dos nos pasó A usted mucho más que a mi Pero a mi también me pasó Y me conmovió muchísimo Pero usted Porque fue hermoso No, no, no Y fue realmente conmovedor Y eso que llegamos Después de la marcha peronista Si Exactamente Pero fue conmovedor Nosotros entramos ahí A ese salón Cuando ya se había ido El orador Justo Claro, justo Lo habían retirado Porque nos anunciaron Más los horarios Y esas cosas Y tengo la prueba De que me citaron Porque yo dije Che, justo yo el sábado Yo le dije Justo yo el sábado Tengo una caminata Pero no podés hacer eso Bueno, no puedo dejar la gente Imaginate Esto de Bueno, sí Pero aunque sea Total Hasta las 7 No vamos a empezar Hemos charlado con Emiliano Hemos charlado con Emiliano Así que me quedé Sin poder escucharlo a Navarro Lo voy a escuchar esa noche Sí Esta noche seguramente va a comentar Que estuvo en Salta Porque el domingo no pudo Espero que así sea Buenas noches Dice Yo hace unas semanas El domingo no estaba grabado Alguien no estuvo diciendo eso No, se le explica por qué Porque casi al final Tomó el teléfono y dijo Tengo los resultados del Chaco Ah, del Chaco No estaba grabado Bueno, entonces esperemos que hoy El periodista destacado A nivel nacional Seguro, seguro Hable de Salta Y de cómo lo recibieron aquí en Salta Buenas noches Yo hace una semana envié mensajes Informando que nuestra familia Se ofrecía a repartir volantes Y para dos fiscales Para defender voto a voto Tuve mi teléfono descompuesto No sé si usted habrá llamado Ahora mi celular anda bien Cuente con nosotros Para defender Muchas gracias Lo llamamos Nacional, popular y democrático Lo va a llamar una señorita La familia Miranda Bueno, lo va a llamar una señorita Que se llama Silvia Así es Yo soy Silvia Asistente de Villazón Y ahí, ojo, ¿no? Son asistentes empleados Empleados Registrados Sí Dados de alta De la AFIP Como corresponde Con contrato de trabajo No, rentado Con ¿Cómo se llama? Con sueldos basura Por debajo No hay nadie trabajando Cerca en el entorno nuestro En empleo no registrado Lo van a llamar a la familia Y vamos ahí Y lo vamos a llevar Voy a ir yo personalmente Mensaje Federico Métale más Hola señor Jorge Villazón Ayer en zona sur De San Lorenzo Vino al mediodía Viva Sur Dando sus boletas Y dijo que él No tuvo nada que ver Con la gigantografía Donde sale también Valenzuela Y entonces la conclusión Para los vecinos De San Rafael Las Lonjas Nueva Esperanza Tocha Hay alguien que le usa la imagen Es que salió del candidato Del municipio Carteles de un valor De más de 40 mil pesos Y así dicen Que el municipio No tiene fondos Gracias Soy Eva Esto lo dice Avanti Morocha Ahí tenemos en San Lorenzo Una lista La Lonja Que voy a ir yo mañana Creo no El jueves Voy a ir ahí A visitarlos No me acuerdo Si el jueves o el viernes Jesús Lambertini Jesús Lambertini Es el joven Precandidato a concejal Así es Dos mensajes Y ya con eso nos vamos Porque ya el director De cámara Hola Cigarro Bueno el programa A don Jorge Lo banco muerte Pero a los otros candidatos No en los bancos Menos a Cristina Dice Si él ganara Seguiría pidiendo Planes para los vagos Pregunta Bueno Bueno Hay un criterio Pero vos te ve a mí Y yo le puedo asegurar Que usted verá Que tiene oportunidad Hoy escuché Hoy ya me hartó Por ejemplo Lo escuché en Buenos Aires A Olmedo Dice Porque si uno Le tira una pala Y nadie le pregunta Y a vos cuando Te tiraron la pala No, no Nadie le pregunta Al medio Y vos tiraste Alguna pala ¿Le diste trabajo? No privadamente En tu establecimiento Si como diputado Como político Hiciste algo Hiciste algo Que le ha dado trabajo A la gente Porque todo el mundo Lo primero que dicen Que el otro es vago Así es fácil Es feo Que eso Amigo Yo lo voy a convencer Usted siga Charlando conmigo Y verá que juntos Después Vamos a hacer cosas Muy importantes Lo voy a convocar A trabajar conmigo En favor de la gente Que no es vaga El último va a leer Ese que dice Que soy buen monstruo A favor No sé Uno largo Que llegó el último Señor Villazón Yo lo apoyo Quiero un representante En las legislativas Que defienda mis derechos Y apoyo a mi expresidenta Avanti Lamorocha Quiera a bien Que la gente vote a conciencia Y bien Ya basta de lo mismo Soy una persona Que me levanto Todos los días A las 6 de la mañana Y llego a mis casas A las 15 Y no me alcanza Tengo una hija Que quiere seguir estudiando Y no me da al bolsillo Pero es joven Y debe tener una oportunidad Fuerza Jorge Soy Carmen De San Ignacio Bueno Muchas gracias A todos Muchas gracias Yo estoy con ella Entrevistado Así es Me quedé con Me quedé con Un montón de preguntas Que no pude hacer Pero bueno Después se las paso Por escrito Pásela Pásela ¿Sabe dónde? Al dorso De la factura Al dorso De la factura Que le va a pasar Póngale las preguntas Estas son las preguntas Que me olvidé Gracias 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 Federico Chao Jorge Nos vemos A sacar los carteles Ahora nos vamos Nos vamos a sacar los carteles Gracias Un ramo de sueños Avanti Moro Chao